¡Ay, canijo! Íbamos tras la banda de pop Sensación del momento, 4am Están los muchachos de 4am Dicen, esta es la banda, la banda de 4am, ¿no? ¡Mijo! ¡Chinso! 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 Le dije 4am, y me respondió, no tiendo No, voy en español Ah, no, de español Yo pensé que eran los 4am, no han sido, no tiendo, no tiendo ¿En cuál es, vean? 9-1, yo bajaba, ¿en el 9? Sí ¿Este es hijo de un asambleísta, creo que es, no? Señor Yunda Hola, güey, ¿cómo andas? Todo bien, bro, ¿y tú? Yo soy Christopher, el baterista Permiso, permiso ¿Usted también es miembro del grupo? No, este Vamos a entrar Hola, güey, ¿cómo estás? ¿Y tú quién eres? Yo soy el Sebastián Yunda, bajista de 4am ¿Hijo de quién? Hijo de Taito ¿Pero tu papi es? Eso es un secreto ¿Un secreto? Sí El oro mero, dime, mi papá es el oro mero Uno a veces se siente como hijo de padres divorciados El asambleísta Uno no sabe si irse con la mamá o irse con el papá Creo que estaba medio quedándose huérfano, tu papá, ¿no? Ah, pues sí, por ahí me contaron ¿Tú quién eres? Hola, ¿qué onda? Yo soy Christopher, vocalista de 4am ¿Y quién es ella? Pues ella es mi novia Ella me inspira a hacer las canciones para la que me late el corazón, son, son Ah, ya Y así mismo es son, 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 son Me llamo Carlos, soy guitarrista y corista de la banda ¿Y quién se encarga de los peinados? Me dijeron cada uno, cada uno Y este es su éxito Cuando yo te veo pasar Ar, ar, ar Me vuelves loco al caminar Ar, ar, ar Son, 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 son Apenas llevan dos años con la banda Pero ya son conocidos en todo el Ecuador Y estar contigo a ser Me cuento que en la puesta en vivo somos seis músicos en escena Pero la imagen de la banda prácticamente somos los cuatro que iniciamos Ya los otros dos ya les descolaron Están como los asambleístas, oye, ya se están, ya se están dividiendo Así dicen Oye, ¿y vamos a hacer toda la entrevista aquí en la puerta? No, no, vamos a invitarles a crear un poquito de cómo vamos a preparar un rico ceviche ¿Cómo están doña Gladys? ¿Ya les dejó haciendo el ceviche al niño? ¿Hola? Ya está listo todo Ya les he dejado haciendo el ceviche Está listo, está solo los ingredientes como ustedes pueden ver ¿Por qué se llaman 4M? Porque a las 4 de la mañana salió nuestro primer tema que se llama Corazón de Perro Salí con Mariana, salí con Susana y con Juliana y no funcionó Salí con Andrea, también con Jimena y su gemela y no funcionó Otro de sus éxitos, Corazón de Perro Oh, y no funcionó ¿Qué pasa con ceviche? Cebolla, vamos a usar el agua del camarón El limón verde ¿Cuál es el más bandido de todos? El señor del señor aquí presente ¿Con esa pinta? En la sangre está ¿Se puede vivir de la música? Sí, sí se puede vivir de la música Estuvimos la oportunidad de abrirle a Maluma, a Chin y Nacho, a Justin Bieber, que habló Christopher también ¿No pondrás la misma cuchara, güey, que ya te veo que está chupando y le vuelves a poner? No, no, nada que ver, estamos preparando Todo bien, sí Vamos entonces al estudio Vamos al estudio para luego venir a probarlo Aquí mismo es todo Con su estilo fresco íbamos al estudio de grabación para conocer Uno de sus últimos éxitos Deja que me quede hasta las 12 Bailando toda la noche Todo puede pasarse Y oh, 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 oh Veo salir el sol Oh, 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 oh Veo salir el yondita Oh, 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 oh ahí me soplaron que les decían los cien cio criollos nosotros salimos antes que cien cio claro vamos dos años estamos reclamando que somos primero que cien cio pero si los cien cio tienen fans no ven son sus fans ya como les gritan ahí 4m dice ahí mismo se pusieron a cantar a cualquier transeúnte que pasaba porque es la juventud no así es el corazón son 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 suena no te han dicho que cantas con el marqués ha dicho que somos presos primos y cuando me dejas con más ganas de ti no 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 le salió un doble a marqués es christopher el cantante de 4am a ver chicos no me digan que van a tocar y me late el corazón son 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 ya se la sabe completa no estos güeyes sólo tienen su guitarra no piden nada más viajo en autobús por la ciudad no tengo mercedes ni un jaguar que manejar sólo tengo mi guitarra teníamos que volver por el ceviche de camarón no me digan güey no pido nada más mueva mueva ahí está ahí está el papá el papá señor yunda no no yunda no no yunda no yunda dice cuál sería el sueño tuyo creo que mi sueño es vivir de la música lo estoy cumpliendo con la banda creo que que sea lo que tenga que pasar aquí quien es el que maneja el billete esa es otra nota sigue soñando qué tal le quedó señora y te volviste esa persona que me ha creado que nosotros lo hicimos no no ustedes lo hicieron y aún ayudó con El ceviche, muy bueno Lo vi con Susana, lo vi con Mariana Mariana, loco, primero Lo vi con Susana, lo vi con Mariana Y con Juliana, que buen programa No, 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 noticias No, 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 noticias Y me late el corazón, son, son, baby 4M, noticias, chau